Sí, lamentablemente, público conocimiento del estado que están teniendo la cierre en este momento. Primero nos mandaron una alerta amarilla, en la cual había un solo foco en Malagueño, perdón, en Jacanto era el primer foco. A los 10 minutos nos mandan roja porque se había activado otro incendio más y tenemos en el Durazno. Así que desde acá, desde Villa del Rosario, mandamos una camioneta con kit forestal en la cual participa el suboficial principal Contrini y los bomberos Víctor González, Martínez Paz Lescano y Juliana Huerta. Ellos viajaron a las 2 de la tarde y ya a las 4 y media ya estaban en el lugar y ya están trabajando ahora en el siniestro. Bueno, en el momento que se los convoca Silvio, ¿ustedes tienen conocimiento ya por cuántas horas, por cuántos días o van? Y mientras hagan falta, tienen que estar ahí asistiendo. No, no, en el momento que nosotros salimos desde acá, bueno, ya está estipulado que van a trabajar 24 horas, no más chicos, porque son tareas muy pesadas que se realizan y ya pasando 24 horas ya el bombero no es el mismo. El desgaste, el cansancio, así que de acá que se van, son 24 horas y ya si sigue el incendio, se pide el recambio a la gente que está allá. Bueno, ¿han tenido contacto estas últimas horas con el personal de bomberos que ha ido allá? Sí, estuve a las 7 de la tarde en la cual yo estaba trabajando, lo habían destinado los chicos, estaban trabajando conjunto en la Regional 4. La Regional 4 es para destacar porque salieron como nunca 8 camionetas con 4 bomberos, cada camioneta, así que son 32 bomberos que estaban viajando de la Regional 4 hacia la localidad de las sierras. Pero sí, estaban trabajando todos juntos y bueno, y todavía no los puedo comunicar porque como están arriba en la sierra no hay chance de que puedan comunicarse los chicos. En la experiencia, en lo personal, un trabajo arduo, como decías, desgastante, ¿van teniendo turnos o se van rotando? Sí, sí, efectivamente. Los chicos allá también van trabajando por turnos, ahora capaz que ya a las 8 de la noche ya vuelven, descansan hasta el otro día y vuelven a la luz del día a trabajar porque aparte es una noche muy peligroso trabajar. Y bueno, sí, tienen un descanso el chico también allá. Obviamente después de trabajar se vuelven, porque están muy muy cansados del tema las 24 horas y más como está ahora la situación que está muy difícil y están trabajando en el frente del fuego. Bueno, Silvio, en este caso, ¿ustedes se capacitan permanentemente? El personal que se designa a hacer esta asistencia en estos casos, ¿es gente que está especializada en esto? ¿Los propios compañeros capacitan al resto? ¿Cómo es la capacitación para poder llegar a que sean eficientes en este trabajo? Bueno, nosotros estamos capacitando día a día. Tenemos gente especializada en los incendios forestales porque hay departamentos dentro de cada institución, hay departamentos forestales, departamentos de rescate acuático, departamentos de rescate vehicular, pero no obstante, cada chico que va a tener el curso, ellos los bajan a las instituciones, a sus cuarteles y bueno, que así se capacitan todos. Todos saben, todos están capacitados para afrontar tal o cual siniestro. En ese entonces que estos cuatro bomberos estarían regresando este día martes allá a Villa del Rosario. Sí, sí, efectivamente, estos chicos estarían volviendo el día martes, seguramente a la noche, estarían regresando.